¿Qué tal Sabando Cheese Gamer? Estamos en el otro rincón del Gamer y me acompaña mi queridísimo Poder Latino. ¿Cómo estás Poder Latino? ¿Qué tal Sabando? Aquí andamos una vez más. Saludos a todos. Y pues en esta emisión, algo diferente, pero bueno. Bastante diferente. Así que, vamos a darle con todo. Así es, vamos a hablar el día de hoy de esos programas de videojuegos que, pues, ya vemos muchos, eh... Vaya, programas, o mejor no he dicho programas, videos en YouTube donde nos hablan de videojuegos, pero... ¿Dónde surgió todo esto? ¿Dónde surgió todas estas temáticas de videojuegos? De los programas que salían en televisión. Y vamos a hablar de ello en este rincón del Gamer. Los que extrañamos, los que se olvidaron y de los que... ¿Qué pensamos nosotros de estos programas? Sale Poder. Entonces, el rincón del Gamer, muchachos. Y aquí... Pues bien, chicos, vamos a hablar del programa de videojuegos, de televisión, que fue donde surgieron todos estos videos. Entonces, visto últimamente, o has conocido canales de videojuegos en YouTube Poder, que es donde más encontramos esta temática de videojuegos. Pero no hablo en particular, no vamos a hablar de streamers, no vamos a hablar de canales donde hacen videojuegos, sino programas dedicados a hablar de videojuegos, novedades, trucos. Que es lo que nos encantaba antes, ¿no? De reviews de juegos que van saliendo. ¿Tú has visto canales de YouTube al respecto, Poder? Sí, hay canales de YouTube, hay un chingo. Como bien les dice, así como hay 3 millones de pendejos que se dedican a hacer streaming como nosotros. Así es. Hay una minoría, una pizca que se dedica precisamente a... No a criticar, pero sí a hablar sobre el tema, ¿no? De videojuegos, como también un poquito nosotros, que a lo mejor ya son programas, no sé, más dedicados, etcétera. Que llegan a viajar hasta las presentaciones cuando antes las había. Pero, o sea, es la minoría. Yo creo que hoy en día la mayoría está buscando... O sea, se me hace raro cómo hoy en día prefieren ver jugar a alguien que jugarlo, ¿no? Que es una tendencia media extraña, analizándola, si es media rara. Pero nosotros tendríamos a ver esos programas de videojuegos para enterarnos sobre las nuevas entregas, ciertos trucos de ciertos juegos y novedades, ¿no? Sobre precisamente todo ese rubro de los videojuegos. Cosa que ya... Es que esa rama está muy... Abandonado. No sé si sea muy de nicho. Pero es muy, 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 muy escaso ese contenido en general. Yo siento que, como bien dijiste tú, ya hay muchos jugadores, videojugadores, que les gusta de alguna manera nada más transmitir sus juegos, compartir sus experiencias con los demás, con el público, con la audiencia, haciendo con sus habilidades lo que pueden hacer para sacar sus juegos, ¿no? Yo siento que no... Ya no hay tantos periodistas, vamos a mencionarlo así, periodistas de videojuegos como surgí antes, ¿no? Como el famosísimo Gus Rodríguez, que fue el padre de los videojuegos aquí en México, con sus... pues tenía su revista, que era Nintendomanía, perdón, este es Club Nintendo, y su programa de televisión posteriormente a esto, que era Nintendomanía. Y cabe decir que fue el parteaguas, ¿no? Porque a partir de este programa surgieron otros tantos en televisión, que solamente tres fueron... llegaron a un nivel mayor. El más grande obviamente fue Nintendomanía, después tuvimos otros dos programas, que fueron un poquito olvidados, ¿no? Y que ahorita regresó uno de ellos, vamos a mencionarlo más adelante, pero después de esto, pues tuvimos otros tres conductores similares, que no voy a decir que copiaron, pero tenían la misma idea, las mismas bases, inclusive los mismos conductores, porque eran, en Nintendomanía, eran dos hombres o tres hombres y una mujer, para el atractivo, ¿no? Y en este programa que se llamaba Atomics VG, que también es una revista de videojuegos, también hizo lo mismo, lo propio, ¿no? En Canal 11, que salía una tal chocolatito, que era como Maggie Higgins, que sabía de videojuegos, que sabía... Sí se demostraba, porque luego hacían videojuegos, hacían gameplays ahí poquitos, cortitos, porque la televisión es muy corto, y sí sabía jugar a las chicas y ahora iba a hacer trucos. Y, pues, Akira, que ya falleció, es el creador de Atomics VG, y otro tipejo, por ahí que se me olvidó el nombre, que eran los conductores de este programa de Canal 11, y que, pues, a partir de ahí ya se han salido programas, inclusive intentaron retomar, en algún momento, en su última época, Gus Rodríguez, ese programa de Nintendomanía, pero ya no fue lo mismo, ¿no? Entonces, creo que nos hace falta hoy en día conductores, periodistas, jugadores que se saquen el provecho de los videojuegos y trucos que nos hacen falta. Entonces, hemos visto canales, está Level Up, está por ahí también Atomics, sigue siendo Atomics, está por ahí, ay, se me fue 3D Juegos, está bastantes canales de videojuegos, que nos hablan, que tienen esa misma experiencia que estamos esperando nosotros, pero, a lo mejor para allá va el futuro, ¿no? A lo mejor nosotros nos bloqueamos, nos cerramos a decir, no, yo no quiero eso, yo quiero seguirlo viendo en televisión. Que también me puse a pensar eso, poder, yo ya tiene rato que no veo televisión abierta, me es muy conflictivo ver televisión abierta, no sé si ustedes, ahí nos lo comentan en la caja de comentarios, y tú, ¿tú todavía ves televisión abierta? Abriéndonos un poquito del tema, ¿no? Sino, digo, hablando de videojuegos, ¿verdad la pena sacar programas de televisión, de videojuegos, cuando ya la mayoría de nosotros gamers, ya no consumimos televisión abierta? No, definitivamente, no, es que yo en lo particular, años que no veo televisión abierta, así de simple, de hecho, mi pantalla ni siquiera ya está conectada a la tele, a la antena, perdón, o sea, ya, para mí ya no, ya no, ya no, definitivamente, es que no sé si, si el contenido que existe en la televisión abierta sea malo, o al menos para mí ya no es tan llamativo, una y dos, en los horarios en los que yo, entre comillas, podría verlo, tampoco hay cosas chidas, ¿no? Entonces, como que quieras o no, te adaptas a la nueva modalidad de que, y es que no solamente es adaptarse, más bien esta modalidad se adaptó a nosotros, a la nueva era, que es de que tú ya puedes ver tus programas, tus series, lo que tú quieras, en el tiempo que tú quieras, pausarlo y reanudarlo cuando quieras, y acuérdate que en televisión abierta es de, cabrón, o sea, tal día, tal horario, y si quieres, y si no, te chingas, ¿no? Este, y cosa que, pues, todas esas plataformas de streaming de video, pues ya te permiten, esa gran ventaja de slashing, eso, maldita, lo pauso, voy a hacer mis cositas, al rato que tenga tiempo, lo vuelvo a poner play, y listo. Y eso fue lo que pasó, que realmente, pues ya, ya no, ya no hay contenido que me llame la atención en televisión abierta, pero, pero, pues bueno, sabes, comentaste algo sobre, sobre Goose, y yo creo que, más allá de que si llega otro cabezón que se dedique a esto, y lo haga en televisión abierta, o lo haga por medio de YouTube, o ese tipo de sistemas, primero necesita nacer, si es que no ha nacido, alguien del calibre de Gus Rodriguez, porque este hombre era, o sea, era un genio, tan, tan pionero fue de esto, que se llamaba Club Nintendo, Nintendomanía, porque no hay otra consola más, así de simple, y ya después llegó a la competencia, este, pero es que era Nintendo, o sea, simple y sencillamente era Nintendo, ¿no? o sea, o lo más popular, ah, pero, o sea, Sega tuvo su, su auge, con el Dreamcast, pero de ahí ya no brotó, o sea, no había nada más, si le preguntabas a toda la población, ¿qué consola de videojuegos con Nintendo? o sea, de ahí en fuera, lo que ya no, o eso quiero creer yo, habría que hacer una encuesta, coméntenos, si eres de la chaviza, pero bueno, hay un programa que surgió, en base a todo esto, que se llama Cybernet, que era una temática estadounidense, y después lo trasladaron al español mexicano, no sé si América Latina también, pero al menos aquí en México llegaba, en Canal 11, y era un buen programa, en el cual no había conductores, todo eran imágenes de videojuegos, reseñas, también había trucos, descripciones de videojuegos, novedades, pero la gran popularidad de este programa, no fue tanto el contexto, road, ya no fue tanto el contexto, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.